Hola amigos desporteros, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy toca hablar de tenis porque estamos en el Club Loud Tennis de la exposición sábado 7 de marzo. Estamos listos para vivir la serie por Copa Davis que vienen disputando Perú y Suiza. La serie en realidad se dio inicio el día de ayer viernes por la tarde. En el primer partido Juan Pablo Varillas venció a Sandro Herat por 2 a 0, doble 7 a 6. Y en el segundo partido cayó el tonista peruano Nicolás Álvarez ante Laxona por 2 a 0 también, doble 6 a 4. La serie va por ahora igualada a un partido para cada selección. Y ahorita nos encontramos aquí en el Club Loud Tennis de la exposición en estas horas de la tarde. Se viene disputando el partido por la serie de dobles donde Perú ha ganado el primer set y se viene disputando el segundo set en estos momentos. Así que ya vamos a volver a hacer el ingreso a las gradas para estar atentos a todo lo que puede ser el final de este partido de dobles y luego los dos partidos individuales que restan para ver quién se llevará esta serie y avanzará en la Copa Davis. Amigos de Esporteros ha terminado el partido de dobles aquí en el Club Loud Tennis de la exposición. Sergio Galoz y Brian Panta se impusieron sobre Herat y Margaroli los goblistas del cuadro suizo por 2 a 0. Primer set 7 a 5 para Perú y segundo set fue 7 a 6 en Tile Break. El partido de 10-8 sobre Perú ha estado alentando este gran desempeño que tuvieron la pareja de goblistas peruanos, Sergio Galoz y Brian Panta de muy buen nivel que ponen la serie 2 a 1 a favor de Perú sobre Suiza. Un partido más, un partido más, amigos de Esporteros que gane nuestro país, nuestra selección y avanzará y se llevará, se quedará con esta serie aquí siendo local después de más o menos 4 años que Perú es local aquí en la Copa Davis y estamos cerca, muy cerca, solo un paso de un triunfo y esperemos que así se defina la serie. ¿Qué te ha parecido este triunfo de Perú en los dobles? Excelente, excelente. Creo que le han puesto mucha garra al final. Esto me recuerda mucho a los Panamericanos donde ganamos la medalla de bronce. También muy parecido a esto. Ganamos por dos puntos. La gente le puso mucho empeño, mucha fuerza al equipo para que puedan lograr el punto final. Yo creo que fue excelente. ¿Qué decir de Panta y de Galdós? Bueno, prácticamente aquí hemos visto un Panta diferente porque ahora como doblista creo que le mete mucha fuerza a los saques. Está sacando mucha ventaja, está sacando mejor que Sergio. Sergio, bueno, ya lo conocemos, es un gran doblista realmente y se ha apoyado muy bien creo con Pantera en este partido. Un partido duro, no solo por el rival. Realmente lo creo que sabíamos que iba a ser la serie del partido. El partido iba para cualquiera y este creo que es el punto decisivo que va a definir la serie. Porque realmente Varillas es quien nos va a dar el tercer punto creo yo para ganar la serie. Un punto clave y mucha gente pensaba que Suiza tal vez sin sus estrellas era una selección un poco más sencilla. Pero está demostrando que tiene un gran nivel y el siguiente partido va a ser igual de difícil. Hay que considerar que estos muchachos se entrenan con Roger Federer, con Babrinka. O sea, están en otro nivel. Y nosotros gracias a que estamos de locales, estamos con los barristas, estamos con toda la gente acá que está apoyando a Perú. Ellos han levantado mucho su juego. Muy buen partido, realmente muy merecido por los muchachos. Creo que se han enmerado al fondo. Ya no te nota un poco la verdad, un poco gastar. Sí, hemos estado gritando acá el muchacho, mi hijo también que ha venido acá a alentar. Hemos venido con un grupo de amigos acá de Surco, jugamos tenis todos. Acá hemos venido con un gran equipo, realmente. Ahorita se han ido a descansar un rato, pero somos varios, somos como 7, 8 personas. Y de aquí hasta el final alentar a Perú. Hasta el final, vamos a quedarnos hasta la noche, hasta la noche hasta que esto termine y nos aseguremos el punto número 3. En unos momentos estará ahí disputándose el siguiente partido de serie de individuales. Y mientras se arreglan la cancha, le he hecho un poco de agua, seguimos acá viendo quiénes vienen a alentar al Combinado Patrio. Y tenemos acá la presencia de la barra oficial, la Blanquirroja, que ha estado alentando desde temprano. Yo llevo ya más o menos casi 3 horas aquí en el complejo. Y han dejado la garganta desde que yo he llegado. Están aquí, ni a la sombra, están al pleno sol, dejando la garganta con las banderolas, con la tarola. Y vamos a escuchar, a ver qué nos pueden decir de lo que han vivido hoy y también desde ayer, porque también ayer han asistido. ¿Desde qué hora están acá alentando a la selección Blanquirroja? Bueno, nosotros hemos llegado a las 10 y media de la mañana. Hemos llegado un poquito antes por coordinación con la organización del partido de la jornada de hoy. Para ordenar la tribuna, poner nuestros instrumentos, algunas banderas. Y desde esa hora estamos acá alentando a la selección. Ayer también han estado alentando, por lo que he podido ver en su foto, en los videos de la red. Sí, sí. Ayer también llegamos muy tempranito. Pusimos algunas banderas. Instalamos todo lo que nosotros solemos poner para alentar a la selección. Y también estuvimos en dos partidos alentando. La consigna es clara y yo les sigo desde que ustedes se fundaron. Ustedes no solo alientan al equipo de fútbol, alientan a Perú en cualquier deporte. Sí, nosotros desde luego del Mundial nos dimos cuenta que unidos los peruanos y mostrando nuestra cultura podíamos encontrar una gran oportunidad para ir más allá del fútbol, ir más allá de repente de la selectoria, de un Mundial. Unir a todos los peruanos como sucedió en Rusia, pero alrededor de una cultura de aliento. Creo que para nosotros el aliento es hermandad, es apoyo, es compañerismo. Entonces nuestra misión es que cualquier peruano en cualquier parte del mundo tenga el aliento de otro peruano. Compita en lo que compite, sale adelante en lo que sale adelante. Esa es nuestra misión y por eso hemos salido a Más Deporte. Incluso fruto de su trabajo, de su esfuerzo, lo escuchamos ahorita. Porque el Ambiental aquí en el Club Autenis son canciones que cantan la barra, ¿cierto? Sí, sí, el Ambiental ahorita es un playlist de la Lanquirroja en el 45. Tenemos un par de playlists, hay un par de playlists que hemos sacado, que hemos grabado para que la gente se aprenda los cánticos. Y sí, pues siempre hemos encontrado una gran recepción de un montón de hinchas, no solo en el fútbol. Empezamos a salir a Más Deportes de manera más fuerte en los Panamericanos, en el año 2019, en los Parapanamericanos también. Y encontramos esa oportunidad que muchos chicos, no solo deportistas, sino también hinchas, esperaban que una barra llegue a esos deportes y que pueda apoyarlo. Y tiene bastante acogida por parte del público que asiste, que no necesariamente es parte de la barra oficial, ¿no? Porque yo los veo aquí en cada receso, tras cada punto, tras cada game, ustedes dan la voz inicial y el complejo se pone de pie a seguir cantando. Y se saben las letras, ¿ah? Grandes y chicos. Sí, sí, felizmente. En verdad nosotros llevamos bastante tiempo detrás de la primera selección de fútbol y detrás del Perú, como barra. Tenemos ya casi 12 años, en mayo cumplimos 12 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo hemos tratado de meter un cántico, una cultura de aliento, como te decía. Y, bueno, felizmente hemos calado en bastante onda de mucha gente. Además que, como tenemos un mensaje no a la violencia, muchos niños, muchas mujeres, no importa el género ni la edad, muchas personas se acercan sin ningún miedo, sin ningún temor y viven la fiesta con nosotros, ¿no? Así que, por ese lado hay una sinergia muy, muy fuerte de parte de nosotros con todos los hinchas en general. Al final, la enquirroja está hecha para los hinchas, al servicio de los hinchas. ¿Qué tal es el partido? En este doble es que hemos ganado un partido bastante sufrido, bastante luchado. Sí, la verdad, creo que los dos partidos que hemos ganado hasta ahora han sido bastante sufridos, bastante luchados. Los chicos, me parece que sienten bastante el contagio de la tribuna y eso nos ha gustado. A nosotros también nos motiva cuando dicen calienten más o cuando se motivan con cada cántico de nosotros. Yo creo que hay un ambiente increíble, ¿no? Es un ambiente perfecto como para terminar felices esta tarde, ¿no? Ojalá. ¿Pronástico? ¿Nos cerramos aquí? Vamos a ver, no quiero adelantármelo que he pasado, pero nos cerramos hoy día y esperamos que nos vayamos felices. Vale. Amigos, porteros, seguimos aquí en el Club La Utenis de la exposición a tan solo minutos de que empiece el partido, para mí, definitivo, entre Perú y Suiza. Porque Perú va 2 a 1 arriba en la serie, te hace triunfo en dobles. Y ya salientan en cancha Juan Pablo, Varillas y Lacsonen, número 1 de Suiza, número 1 de Perú. Y ya se sumó también aquí al equipo presente, Renzo León, el equipo de esporteros, que también hace su debut en la temporada 2020 en nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Renzo, ya falta poco para este partido decisivo. ¿Qué tal, Rímel? ¿Cómo te va? Los amigos de esporteros, sumo honor volverlos a ver, encontrarme con ustedes. Sí, la verdad que aquí a disfrutar de lo que es la Copa de la Utenis. Y si han resultado por ahora para Perú, es cierto, hoy se puede acabar la serie. Se va a acabar hoy, mejor dicho, pero hoy en este partido se puede terminar si Juan Pablo le gana a Ferri Láctsonen. Yo creo que Juan Pablo debe estar con la cabeza, no me meto a presión, tranquilo, pase lo que pase, hay un quinto partido que puede definir, seguramente sale Nico Álvarez, depende de las indicaciones que dé tu pivenero. La presión va a estar con Lacsonen, que le ganó ayer a Nico Álvarez, pero la verdad que Juan Pi viene trayendo un momento muy bueno, no desde ahora, sino desde hace varios meses. Estaba ganando Challengers, estuvo en el Qualy Australia Open, así que creo que es un partido que con el público y todo este sol que también no está tan fuerte, más un rato como lo ha sentido Reimer en el doblez. Fue un resultado favorable para Juan Pablo Álvarez, así que bueno, esperar que salga un resultado totalmente positivo para el equipo peruano. Definitivamente Renzo Chaurita, el sol ha bajado su intensidad, era un horno literalmente durante el partido de dobles y pese a eso, pese al clima, pese a la dificultad, porque como le he dicho hace un rato, pese a que no están Babrin, Kahn y Federer, que están alejados hace tiempo del equipo suizo, los jugadores que ha venido son de alto nivel y compiten en partidos importantes, en duelos importantes, en campeonatos importantes, que forman parte del Tour de ATP y ha sido una barrera bastante alta para el equipo peruano y en dobles Sergio Galgos y Varian Panta sacaron adelante el partido y ahora todo está en manos de Juan Pablo Álvarez, nuestra primera raqueta que ya está, ahorita pues terminó el calentamiento, está conversando con Tupi de enero desde aquí, lo vemos ya en tan solo segundos a iniciar el partido, tenemos toda la fe de que la serie se destina en este duelo. Así es, la idea es poder terminarlo lo más pronto posible, una para que la gente se pueda ir tranquila, disfrutar temprano y si no, hay un quinto partido, yo creo que Juan Pablo tiene que salir con la mentalidad de no presionarse, hay partido, hay serie y es el que va a abrir este partido el cuarto de la serie y esperamos que se cierre de esta forma aquí. Ha culminado el primer set, Varillas ha derrotado a Laxone y Perú ya ha dado ese primer paso para cerrar la serie, Renzo. Así es, un primer set muy bueno de Juan Pablo Varillas, mucha firmeza en su primer saque, ha estado sin peligro al momento que saque, generó oportunidades de quiebre tanto en el primero como en el segundo donde completó el quiebre, donde pasó a ganar 3-1 y de ahí mantener la línea donde se terminó llevando ese set por 6-3. Efectivamente un partido duro, en los primeros games el suizo mostró un poco su gruesa, su nivel, luego Juan Pablo Varillas demostró el nivel que viene teniendo en alza en los últimos torneos como lo dijimos hace un rato y el clima si no perdona, pero a pesar de eso, a pesar de que se lo ve extenuado desde los primeros games, Varillas sacó el set adelante y ahora tan solo estamos a un set de renzo, a un set de cerrar la serie. Así es, a un set de poder cerrar la serie, Varillas está jugando creo mucho mejor que el suizo, está pegando desde el fondo, juega con profundidad muy bien por ahora, mantiene esa firmeza, el punto es mantenerlo en este segundo set y poder tenerle el tiempo peruano. Ya va a empezar el segundo set, vamos a estar atentos porque ya falta nada, estamos a nada de llevarnos la serie. Arriba Perú. Final del segundo set, lamentablemente lo perdió Varillas y se quedó un poco lejos, ¿no Renzo de la acción? Así es, la verdad que el nivel que mostró Varillas en el primer set a este segundo set fue decayendo, logró tener una chance de quiebre en el tercer juego, como para repetir la hazaña del primer set, no lo consiguió, quien sí lo hizo y la única chance que tuvo de quiebre, mientras son a la blanquirroja, fue el axonen, que pudo quebrar y con ello mantuvo el set. Por ahí hubo uno que otro error del juez, a nuestra presencia, donde estamos viendo la verdad que hubo errores, que le costaron en contra a Varillas, pero que bueno, lamentablemente le termina costando más virtudes del suizo que defecto de Varillas para que el suizo se lleve este segundo parcial. Y es lo que esperábamos, no son como lo dijimos las dos raquetas número uno, por ahora un set para cada uno de ellos, y ahora se viene el tercer y definitivo set, tenemos la esperanza de que Varillas tenga la misma actuación que en el primer set y cierre de una vez la serie. Yo creo que lo que escuchamos ahorita detrás, que es el aliento y la barra, es importante porque he notado que la axonen le incomoda bastante, hasta el más mínimo ruido, incluso pasaron unos loros volando aquí, por el lado tenis, y se quedó, no quería sacar hasta que terminen de pasar la bandada del loro. Así es, claro, de todas maneras incomoda el público visitante, pero sin embargo el público peruano no es tan persuasivo, tan molestoso como es en otros países, y hay otros países donde la verdad vas a jugar y te sientes muy visitante. Acá no, acá no te sientes tan de visitante, la verdad, hay aliento peruano, hay canticos, pero la verdad que el público peruano no es grosero, no es maleducado, viene a ver el partido tranquilo en realidad, y lo que tiene que aprovechar ahorita es simplemente, se ha tomado un break ahorita, ha ido al descanso, al baño, en este descanso que tenemos entre segundo y tercer parcial, y retomar lo que hizo en el primer set, que hizo bien, que era jugar a profundidad, con firmeza, es cierto, el cuerpo se va desgastando, pero lo que tiene que aprovechar es esa localidad, él la ha pedido, él mismo pide que la alienten, que la barra esté con él, entonces tiene que concentrar todo eso y no caerse, si falla una pelota no caerse, y es un tema que tiene que corregir ya a varillas, porque ya no es un jugador novato, es un jugador ya con una trayectoria importante. Así es, así que vamos a esperar que se reanude el juego con el tercer set, y de nuevo tenemos la esperanza de que Perú pueda cerrar la serie en ese partido, ganándole nada más y nada menos que a Suiza. Así es, nos vemos. ¡Bien! ¡Salió! ¡Bien! ¡Triple match point! ¡Bien! 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 ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Tiene un largo camino por delante, una larga carrera. Recién ha cumplido 24 años. Efectivamente. ¿Qué le dijeron antes del partido? ¿Algún secreto? ¿Algunas palabras de aliento? Bueno, sí. Que sea lo que Dios quiera. Generalmente, eso es lo que yo digo. Que Dios lo ayude, pero que no sufra el chico que vaya a perder. Pero eso es lo que yo siempre le digo. Que él persegue jugando continuamente, que practique bastante para que cada día mejore más y más. Amigos Desporteros, ha culminado el partido por la algarería y la emoción. Y todos los cogentes que ven allá tirados, ya saben qué sucedió. Perú venció a Suiza por la Copa de Elis. Juan Pablo Varillas venció a Laxonen en tiebreak por 2 a 1, Renzo. La emoción creo que aquí alzamos la voz porque la gente está realmente emocionada. Hay bastante algarería, bastante cántico, grito, aliento. Así es. La verdad que fue un tercer set muy, muy tenso. Ni uno de los dos pudo arriesgar más de lo que tenía. Juan Pablo tuvo la gran chance en el décimo juego. Tuvo triple break point, no lo pudo quebrarlo. Y el tiebreak que ha estado de nuestro lado. Todo el fin de semana Perú ha tenido el tiebreak. Ayer fue con Juan Pablo en los dos sets. Hoy en el doble. Hoy también con Juan Pablo en este definitivo set. Y Perú ha derrotado al campeón de la Copa de Elis 2014. Nada más y nada menos. Muchos se dirán cómo es que Perú llegó a disputar un partido de Copa de Elis ante Suiza. Ante un equipo que es conocido por el nivel de tenistas que tiene. Lo cierto es que en resumidas cuentas se lo debemos al nuevo formato que puso Gerard Piqué desde que adquirió los derechos de organización de la Copa de Elis. Que permite que ahora equipos como el nuestro de Perú puedan meditar selecciones de mayor nivel. Y se den estas situaciones. Desde el comienzo lo dijimos, teníamos la esperanza de que se dé el triunfo peruano. Y lo hemos dividido aquí directamente para ustedes, para esporteros. Tienen acá las imágenes del triunfo que nos ha dejado un triunfo histórico por Copa de Elis ante una selección del nivel y la categoría de Suiza. Y ahora esperar lo que se venga porque definitivamente al margen del triunfo todos los tenistas peruanos que han jugado este fin de semana han crecido mucho. Han ganado muchísimo en su carrera, muchísimo en su nivel. Les va a valer mucho para la vuelta a las canchas que tengan en los respectivos torneos que vayan a disputar y de cara al siguiente partido que nos depara en Copa de Elis van a llegar con un crecimiento que yo creo va a ser notable realmente. Así es, la verdad que lo que mencionas es importante porque hablando necesariamente de la Copa de Elis, tenemos un nuevo formato. A veces los jugadores ni siquiera lo entienden. Ellos mismos se complican a veces por entenderlo. El grupo que lo hizo es presidido por el jugador de Barcelona. Pero lo que rescatamos es que no se ha perdido la esencia de la Copa de Elis que es jugar aquí a cancha local con el público a tu favor, meter. Y aparte que el lotnis tiene una historia tremenda. El gran triunfo que tuvimos ante Bielorrusia hace años, hace más de 10 años, que nos metió por primera vez al grupo mundial ante España. Que bueno, esa fue otra historia. Vuelve a ser escenario de un resultado histórico. Ganarle a un europeo al que ya fue campeón de Copa de Elis. Es cierto, no está Roger Federer, no está Stamba Brinca, no está Marco Giuginelli. Pero lo que vino hoy, Henry Laxonen, es uno de los jugadores también más conocidos del tour del ATP. Importante jugador y que se le ha podido ganar. Nuestra raqueta número uno, Juan Pablo Arias, que está realizando el mejor momento de su carrera. Le puede ganar. Yo creo que a partir de ahora Perú tiene que jugar aquí siempre, porque es un escenario que se está volviendo mítico en resultados épicos. Uno ve el ranking y dice, Perú, ¿cómo le puede ganar a FISA? Bueno, acá en cancha, aquí jugando, pegándole fuerte a la pelota, siendo firme, alentando en todo el momento. Así se le puede ganar, no solo a FISA, a cualquier selección del mundo. Venga quien venga. Un dato que tengo, Renzo, y para los amigos porteros. No sé si viste, pero hace poco el Facebook tiene esto de los recuerdos que te traen cada cierto tiempo. Y hasta exactamente el 6 de febrero, ayer, me salió un recuerdo de hace cuatro años, cuando descubrimos contigo, Renzo, la Copa Davis. La última vez que Perú jugó de local por este torneo, que fue en las terrazas, el club Las Terrazas. Y Perú también salió con la victoria. Y el Facebook me recordaba la foto que nos sacamos post-victoria de precisamente Juan Pablo Varillas. Hoy, cuatro años después, estamos aquí, hablando del escenario de la Utenis. Pero nuevamente, presionando un partido, cerrando una serie con el grupo peruano, donde vemos el grupo de Juan Pablo Varillas. Subincidencias del deporte, de la vida, no lo sé. El hecho es que hoy el camino, el deporte, nos trajo aquí para ustedes, el portero, hacerles todo este hermoso y emotivo video que quedará para la historia. Y esperemos que lo disfruten. Estamos con Tuvi de Negro, capitán Perón de la Copa Davis. ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza después de este triunfazo? Bueno, la verdad, mucha emoción. Y también, digamos, satisfacción, porque he visto que este grupo de chicos, cómo trabaja, la Federación de Tenis cómo trabajó para sacar esta devisa adelante. Y lo mejor hubiera sido ganar, ¿no? Y gracias a Dios ganamos. Y yo creo que toda la inversión, toda la inversión de tiempo, trabajo. Los chicos tienen que viajar mucho para llegar y jugar a este nivel. Y bueno, se plasmó el esfuerzo y eso es lo que más, lo que me llevo, ¿no? El gran momento de Juan Pablo Varillas. No, Juan Pablo, olvídate. O sea, hemos pasado con él de las buenas, de las malas. El viernes estuvo cinco minutos de no jugar. Un pequeño dolor a la pierna. Estuvo muy nervioso. Y al final terminó jugando, ganando un partido muy mordido, muy trabado. Y de ahí el sábado, con un tema de estrategia, tuve que cambiar el dobles. Guardar a Juanpi para que entre Brian. Y Brian jugó partidas. Siempre con el corazón y resultó. Ahora, el formato este, viernes y sábado ya no es. A tres sets, ha ayudado mucho también al jugador. Sí, bueno, a los que no están acostumbrados, ¿no? En mi época entrenábamos quince horas al día para estar acostumbrados, un poquito menos. Pero sí, nos conviene, nos conviene. En una época Lu Chorna decía, después de jugar la Copa Davis, no podés jugar dos semanas más por el esfuerzo que se hizo. Exacto, exacto. Es verdad. En una Copa Davis nosotros envejecemos. La verdad que mucho. Este, habíamos jugado tres años o dos años y medio de la Copa Davis de visita. Sabíamos lo que este grupo podía hacer, pero no lo había hecho de local nunca. Entonces, ese era lo único que nos faltaba. El London Tenis se vuelve como la cancha predilecta para los grandes resultados, los grandes triunfos peruanos. Entonces, bueno, yo creo que regresamos al London Tenis. O sea, acá se jugaron partidos épicos y yo creo que este es uno de los más recordados, ¿no? ¿Qué le continúa a Perú? Porque es un poco confuso este formato de la Copa Davis. Sí, ahora jugamos, digamos, el repechaje al Grupo 1. Jugamos con los que han perdido del Grupo 1. Y, bueno, es un sorteo con 16 o 12 equipos del mundo. Cualquiera nos puede tocar. Nos puede tocar Japón. Nos puede tocar, no sé si Brasil o Australia, no sé quién ha ganado. Partidos durísimos, ¿no? De visita o de local, no sabemos. Y de ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se le pueda decir o recomendar al tenis peruano de aquí más adelante? ¿Más torneos? ¿Alguna recomendación? No, bueno, el tenis está creciendo, la verdad. Está creciendo mucho. ¿Recomendaciones? El tenis es un deporte enojevo para todas las edades. Que está dando ciertos resultados de nuevo. Estamos de nuevo enganchados en el tenis de Copa Davis. Yo creo que esta es una emoción para todos. Lucho se acercó, por momentos lo vi que acercaba a la tribuna, hablaba. ¿Algo le dijo ahí durante el partido? No, Lucho está dentro del equipo. En esta Copa Davis, el equipo fue creciendo en dos años. Y fuimos agregando un preparador físico argentino, un fisioterapia más. A Lucho, que nos acompañara. A Duilo Beretta, que es el entrenador personal de Varillas. O sea, todos suman acá. Todos empujando el carro del mismo lado. Y es la única forma. Mencionando a Duilo Beretta. En un momento, Duilo renunció. Pero, ¿se le podría decir que estás más adelante? ¿Vuelve? ¿El equipo te necesita? No, él es un entrenador. Él está haciendo la labor de entrenador. Lo está haciendo bastante bien, la verdad. Si él quiere volver a jugar, depende de él. Se lo he dicho hace varias veces. Pero bueno, estos son los chicos que ahora tienen que jugar. Muy contento con Nicolás Álvarez. Ayer se jugó un partidazo. Yo estoy seguro que si tenía que jugar el quinto punto, lo ganaba. Porque estaba con unas ganas tremendas de entrar a la cancha. Y yo creo que es un grupo muy unido, con mucha competencia. Y no solo son cinco jugadores. Yo por fuera tengo a Arclon Huertas del Pino, que juega muy bien. Pedro Llamasquine, que está afuera. Y otros juveniles que van a dar que hablar. La afición peruana se comportó de maravillas el día de hoy. No hoy, sino ayer y hoy. No, yo estoy muy agradecido. Hablamos mucho de ese tema. Yo personalmente pedía que el plus para ganar el público. Y creo que tenía razón. Agradecemos este tiempo con mis porteros. Gracias a ustedes. Felicitaciones primero a todo el equipo. Tupi, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo manejar la presión y los puntos de quibre que tuviste en el partido? Que fueron varios. ¿Cómo manejar eso? No en contra. Uno y dos. ¿Qué sigue tu carrera? Que está cada vez en mayor alza. Gracias. Amén. Bueno, Juan Pablo. Es un juego que está con mi vida y que... Creo que por momentos quizás tiene... No da mucha chance, pero... Siempre hay unos conjuntos que te regala o que falla... Eh... No lo juegas. O como lo hace ahora. Se han pasado un poquito tontos. Por momentos. Es un jugador que tiene mucha experiencia. Porque ya bien cuando jugó a Davis. Hace bastante tiempo. Pero... ¿No? Lo primario, lo importante en ese tercer centro es que puede... Me mentaliza mucho más el mensaje que el mensaje. Y tratar de... Variar el saco mucho. Tratarlo de... Siempre de hablar de todo diferente para que no se pueda acomodar. Había un jugador que no hubiera sido que... Teóricamente ganó la línea base. Y... 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 Yo sabía que... Si íbamos a estar bien. Cualquier cosa podía pasar. El que estuviese mejor de esos siete puntos. Se iba bien. Entonces... La ley va... Al límite. Se dio así. Y cuando... Tuvo que cerrar el partido. O cuando... Tuvo que... Que... Jugar... De la mejor manera. Se jugó de forma real. Y... Se jugó de forma real. Amigos desporteros. Estamos culminando ya nuestra jornada. Aquí en el Club Loud Tenis de la Exposición. Nos vamos con una... Desde luego de haber presenciado un gran partido de Perú ante Suiza. Donde Perú se llevó la victoria en el cuarto partido. ¿No? De la mano de Juan Pablo Varillas. Más temprano había ganado el dobles. Ayer había dado el primer punto también Varillas. Y... Nicolás Sález había tropezado en su partido. Y finalmente la serie se definió por este... En el partido de Juan Pablo Varillas, este... Renzo. Así es. Bueno. Lo importante es que se ganó. El equipo peruano volvió el triunfo. Y no ante cualquier rival. Sino ante Suiza como ya lo hablamos anteriormente. Importante es que lo de Tupi... Levantar el equipo. Poder... Darle una estrategia muy buena que resultó en el dobles. Levantar el ánimo a Juan Pablo que nos confesó que no podía... Que casi no juega. Que casi no juega. Nos dio la exclusiva. Y bueno. El importante es que como les digo volvió el triunfo. Ahora lo que queda es esperar. Esperar el sorteo que es este jueves a las 5 de la mañana. Vamos a tratar de estar ahí con la transmisión. Y... Básicamente esperar que le dé para Perú. Los rivales no van a ser sencillos. Son muy muy complicados. Y... Creo que Perú... Si sigue en este alza el nivel que estamos dando Juan Pablo. Podría mostrar o dar mayores golpes. Efectivamente. Creo que el punto a rescatar dentro de todo y dentro de estos meses. Es Juan Pablo Varillas. Que es nuestra primera raqueta nacional. Y que viene en un nivel ascendente. Lo declaró también en la conferencia de prensa. Se le vienen más torneos de forma inmediata ya la próxima semana. Y eso habla un poco de su compromiso. De su nivel de profesionalismo. De cara a su crecimiento. Que él mismo aspira a llegar. A donde quiere llegar. Donde quiere verse. Y eso también le favorece mucho a Perú. Hace una jornada larga. Larguísima. Extenuante para el hincha. Para los tenistas peruanos. Para los colegas de prensa. El sol golpeó con fuerza. Pero al final del día. Nos vamos con este grandísimo triunfo. Un magnífico regalo de parte del equipo peruano. Que quedará para. Como lo dije. Para la historia. Un triunfo ante Suiza. En esta Copa Davis. Y vamos poniendo ya punto final aquí. A este blog de esporteros. No olviden suscribirse al canal. Denle like. Denle click a la campanita. Dejen en los comentarios. Que les pareció el partido. Con que pasaje del partido se encuentran. Que mensaje le darían a nuestros tenistas. Que creen que le para el futuro a nuestros tenistas. Compártelo con sus amigos. Denle like a nuestras redes sociales. Están los perfiles en la caja de descripción del video. Y con nosotros será hasta una próxima ocasión. En un nuevo video en el canal. Donde nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.